Ahora viene este lanzamiento de la fase 3, doctor Pedro Andrés Bravo, que nos va a permitir nuevamente 400 millones de pesos ponerlo a disposición de la comunidad y que las personas, muchas de las que nos acompañan en el día de hoy, tienen esas ideas de negocio y van a participar en esta gran convocatoria, que es una convocatoria abierta, es una convocatoria que se desarrolla con total transparencia a través de un proceso de adjudicación con jurados que se definen desde el departamento, el municipio, desde la Cámara de Comercio y que permite de alguna manera poder direccionar los mejores o digamos las mejores ideas de negocio que puedan ser impulsadas. Esperamos el próximo año también, doctor Pedro Andrés, una vez para que se vaya preparando para tener otro gran fondo y ojalá podamos tener más de los allenses beneficiados de este maravilloso programa. Muchas gracias y bienvenido al pesebre y paraíso colombiano que le abre las puertas con todo el cariño. Alcalde, muchas gracias. Déjenme saludarlo nuevamente. Este alcalde me dice un aplauso, ¿no? Bueno, desde la gobernación del Valle de Cauca queremos felicitar al señor alcalde, el doctor José Rodrigo Benítez, un aliado increíble por el emprendimiento. Nunca habíamos tenido convocatorias exclusivas para Versalles en temas de emprendimiento, pues este alcalde copió la idea de Valleín, en el primer año sacamos 200 millones para los emprendedores, en el segundo año 400 millones para un total de 600, 53 proyectos productivos ya generando empleos aquí en el municipio y venimos con la tercera versión, no podía faltar Valleín, Versalles 2022, un total de 400 millones. Esperemos que alrededor de unas 30 unidades productivas se vean beneficiadas y decirles que tienen un gran líder como alcalde, pero tienen una gran gobernadora que le ha apostado al emprendimiento. Nosotros como Secretaría no paramos un solo segundo en avanzar por ustedes. Veo de todos los sectores, veo de gastronomía, pero veo de restaurantes, de mesa y bar, veo de cholados, veo de panaderías, veo de zapaterías, bueno, veo de muchos emprendimientos. Y eso nos motiva a seguir adelante. Así que, versallenses, adelante con todas sus unidades productivas que aquí tienen unos grandes aliados. Alcalde, gobernadora y secretario, para rato aquí en Versalles.